Si, justo después de Nue, que la misión continúa, hay una especie de samurai que no recuerdo como se llama Hostia, se viene vos Vamos a ver Cuanto me cuesta Y obviamente tenía que ser una puta araña, no puede ser otra cosa Espera, eso es una persona Hostia, pues si la genoema estaba buena Esta pierde un poco y tal, por esas extremidades Yoro, gumo Y gumo en japonés significa araña Yoro no lo sé, pero gumo significa araña O sea que se llama la araña Yoro Yo le daba esta también, tiene su punto, no sé Si le quitas No sé Bueno, voy a What the fuck, por lo que además no me ha gustado Me lo metían 400 por, hostia Con eso sí que me lo verá cargado No tengo esta mena Fuck Qué malo que soy Qué malo que soy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y me muero! Toma. Te he matado a Warrow. quería hacerlo con bolita, tenía que ser con bolita. Ay, que riesgo, que vil Los fragmentos de Rautor de Messier ¿Dónde los habéis esparcido? El boss era muy fácil ¿Por qué me ha costado tanto? Bueno, porque muero de una, hostia Puta mierda, macho Pero tampoco le quitaba mucho Ya, ya, esta es la putada De todas formas El boss era jodidamente fácil Es una puta desarrolla que me haya costado Ni siquiera dos intentos Porque era facilísima esta puta mierda Vale, vamos a completar la misión Vamos a avanzar y a ver que cinemática nos ponen por aquí ¿Dónde estás? Oh, si, claro Después de matar una araña gigante Lo que necesito es un buen té Porque es un pirata inglés Claro Yo no me lo bebería Pero bueno, igual le insultas Así que es capo Así que sí Eh, William Hay que quitarse los zapatos antes Pero bueno Tanto he transportado Así que ¿Sabes qué? ¿Alguien no se sabe? No sé, tú mismo Bueno, yo Yo tengo que servirles Hoy No, yo Me gusta que Ah, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. O no Vale, pues he ido por Itokuri Mediante la división de espíritu Sigo con el Daiba Washi desde el principio Y tengo como 25.000 espíritus Que seguro que son mucho mejores Pero, a ver Es que no tengo esto puesto Pero de momento voy a seguir así Porque todavía no he mirado nada del menú Para el próximo stream lo voy a hacer todo Voy a subir todos los puntos de samurai Porque llevo eso desde el principio sin subir Ni puntos de samurai, ni puntos de ninjutsu Ni puntos de magia omio Ni hacer una puta mierda Así que para el siguiente stream sí que lo voy a mirar Porque estoy sudando ya demasiado Vale, hemos completado la misión El castillo del nido de arañas Si el maestro Naomasa os reconoce Yo también lo haré El señor Ieyasu ha partido de Edo dispuesto a acabar con Uesugi En estos momentos debería de estar llegando a Kyoto Os sugiero que vayáis a reuniros con él Hanzo, debéis disculparme por no preferir Por preferir no acompañar a Shiranjin Mi corazón no aguantaría algo así Como suele decirse por aquí Los sabios se eluden el peligro Y este era Mototaza Tori Joder con los nombres Con Dios Señor, modo online jugador contra jugador What the fuck Esto estaría guapísimo Selecciona combate en la puerta Tori para acceder a él Hostia, cojonudo La capacidad de casa del teo oculta está desbloqueado Que a saber lo que es eso también Misión cambiada Cojonudo Ojalá Ojalá Gracias por ver el video.